No, yo no he pa' existir ni pago ni nada de eso. ¿Y por qué te vinculan entonces, mi hijo? No, porque tú sabes que esa gente lo que quieren meterle a uno es un bobo, eh. ¿Cuál gente, dime? La gente de allá arriba lo que quieren ver a uno preso, tú sabes. Pero dicen que tú andabas junto con Titi. Esos son ellos que dicen, yo... Que le llevaron 14 mil pesos a comerciantes, ¿verdad? Son ellos que dicen. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Eh, yo estaba en mi casa, acostado ese día. Y me dijeron, ah, no, eh, porque tú hiciste esto y vaina. Y yo no, yo no estaba haciendo nada yo lo que estaba acostado. ¿Ese mismo día te lo dijeron? Oigan, ese mismo día. ¿Y por qué tú no te acercaste a la policía entonces y no aclaraste la situación? No, porque no me voy a entregar, porque ellos lo que quieren es venir a preso. ¿Ellos lo quieren ir a meter preso? Claro, me voy a entregar. ¿Y a dónde tú eres, mi hijo? De Iseicado. ¿Y a qué tú te dedicas entonces? A trabajar, papi, tú sabes. ¿Tú eres inocente entonces de lo que te gusta? Claro. ¿Tú tienes como demostrarlo a la policía? Claro. ¿Dónde tú estabas decidiendo actualmente? ¿Eh? ¿Dónde tú estabas viviendo actualmente? Allá arriba en el Iseicado. ¿En el estado? ¿Eres inocente entonces? Claro, papi. Bueno. Yo soy inocente. Adiós. Adiós. Adiós.